Pero cuando te ama, te ama hasta el tuétero. Y no es, es muy sigilosa, no es de meterse en ningún lado si no sabe que va a ir a parar a cualquier lado, que la va a hacer sufrir. Es muy sentimental. Pero bueno, ¿estás en condiciones de soportar esa presión? Mucha presión, ¿no? Yo me puse nerviosa. Sí. Calor, ¿verdad? No, pero reconocemos que hay química. Recién es una gran persona, la admiro desde hace mucho que la vio en la televisión, me divierte. Y lo que me gusta que es muy, es un compañero, es algo. Es un compañero, compañera. No, es que la pasamos muy bien juntos, hace que el trabajo no sea trabajo, hace que sea un momento divertido, feliz. Y es por eso que todos los días no me canso, no me canso. Bien ahí, bien ahí, arriba los corazones. ¿Puedes hablar vos? ¿Te vas a tomar tu vino? ¿Podés hablar vos también? Entendemos, ¿no? Voy a hablar, voy a hablar. A ver, Grisel, pero sí, ¿qué hay distinto en Ronald? ¡Ay, por Dios, tanto! No, pero sí, ¿qué hay distinto? Es tu compañero. Enrique, hay algunos elementos que lo acercan un poquito más a tu corazón, ¿no ves? Sí, es una persona que llegó en un momento indicado, quizás no estaba preparada, y quizás me equivoco muchas veces por lo despreparada que estaba para recibirlo en mi vida, pero él al final siempre estaba ahí, al pie del cañón, dándome esa seguridad y ese amor, ese apoyo. Y por eso, y por eso... No, pero, 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 yo sé que es difícil en su momento como... Seguridad, no, no. ¿Eh? Para la mujer de hierro, de repente, decir otra cosa. Somos brothers, pues. Sí, no, es que... Somos como brothers. Sí, somos como amigos, lo que pasa es que... Y ha sido gracioso porque las anécdotas que tenemos, a ver, alguna vez salimos y... Y se nota, ¿no? Sí, tened cuidado lo que vas a contar. ¿Me entiendes? Tengo la imagen. A ver, ¿por qué quieres tomar? Se pide una gaseosa, ella agarra y empieza a servir, ¿no? Le digo, deja que yo te sirva. Ah, es que hace mucho que no me servía. Dice, no, ya no quiero meter la pata. Entonces... Es verdad, es que sí. Gracias, gracias por todo, Vic, y espero de que seas feliz. ¡Soy feliz! ¡Qué te hace feliz, te hace feliz! ¡Con tu paciencia! ¡Qué te hace feliz, te hace feliz! ¡Qué te hace feliz, te hace feliz! Él no toma, yo tomo en la relación. Sí, lo sé. Diego, vos lo ves, ¿no? Ella es la que toma las chevas. ¡Qué no te ha servido agua! La que bebe es pavo. ¡Toma te vino vos, oye, dame esa agua a mí! Pero, ¿lo tengo que manejar, hija? No, sí, las palabras a veces nos quedan cosas. Bueno, en un día tan importante como hoy, de la manera que usted pueda, algunos económicamente, algunos de lejos, algunos de la opción, con gente que no tiene la posibilidad de encontrarse físicamente con esa persona porque está viajando o porque no está, porque su amor está lejos. De una u otra forma le va a llegar eso, si lo hace de corazón y de sentimiento. Así que saluda a todos, Bolivia, en un día especial. En un día... Gracias, Pablo y Diego, por haber venido. Felicidades por compartir con todos tantas cosas. Estos ramos los hicimos nosotros. ¡Ah, verdad! Así que tú tienes que llevarla a Lili y yo a hacer entrega. ¿De verdad? Con sus propias manos. Ahí está. No lo digo escrito, lo digo ahora. Gracias por estar aquí. ¡Toma a mí! Oye, Paula, repita, porque no le están enfocando. Paula también, Paula también. Ya, ya está, ya. Ya, ahí hay a ustedes ahora. ¡Ahora, llóralo! ¡Ahora, llóralo! ¡Aguérralo! ¡Beso! ¡Beso! Mis hijitos, miran. No se van a besar porque está el niño. No, no, está el niño. Gracias, Bolivia. Nos vemos mañana. Disfruten el día. ¡Felicidades! ¡Chau, Bolivia! ¡Chau, Bolivia! ¡No te vayas, Fer! Solo quiero darte amor Y entregar el corazón Quiero darte todo lo que tengo en mí